Impactante número trae el parte recogido por el Ministerio de Salud en Brasil. Más de 4.000 muertos, 4.195 fallecimientos, lo cual establece como el récord en dicho país. Asciende la cantidad de víctimas ya por la pandemia a 336.947. Repetimos el número, 4.195 muertos. Recuerden la cantidad de casos de hoy, de casos en nuestro país, 20.870. Aquí hablamos de fallecimientos, más de 4.000. 87.000 contagios en total, también reporta Brasil. El 90% de las camas de terapia intensiva en su tan poblado estado de San Pablo, ocupadas. 90% en San Pablo. Varios de los otros 26 estados también con su sistema sanitario al borde del colapso. El estado entero, los estados enteros. Allí el número entonces, el número hoy de la pandemia en el mundo. 4.195 muertos hoy en Brasil.